Hay un tema, un grupo de salsa, que tiene como nombre Grupo Sorpresa, que ha grabado un tema llamado Yo Renaceré. Debo decir que donde quiera que suena esta agrupación, es un tablazo y la gente se para a bailarlo como está ahí estipulado en ese video. Señores, lo que está sucediendo con el Grupo Sorpresa a nivel de base en los establecimientos de entretenimiento es incuestionable. Nosotros saludamos y felicitamos a nuestro amigo Coche, 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 el percusionista, que es que está regenteando a este grupo y tiene el tema Yo Renaceré. Oiganme, donde quiera que se pone ese tema, la gente se para a bailarlo y nosotros vamos a renacer mañana en el gusto de ustedes. Y vamos a bailar.